Presidentes de Bolivia, Luis Arce y de Nicaragua, Daniel Ortega, arribaron a la Habana para participar este martes en la vigésima cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Más detalles en el siguiente informe. Este martes dio inicio en Cuba la cumbre número 20 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. En la actividad se cuenta con la presencia de los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Venezuela, Nicolás Maduro, Bolivia, Luis Arce. La viceministra cubana de Exteriores, Josefina Vidal, explicó por qué en la cumbre se abordará las acciones para garantizar la paz y la estabilidad regional, así como la concertación política para impedir la intromisión en nuestros asuntos internos, aunque también se hablará de la pandemia del coronavirus, según declaró la viceministra. En el discurso inaugural, el presidente cubano Miguel Díaz Canel felicitó a sus homólogos de Venezuela y Nicaragua por el resultado de las elecciones. Una vez más, y a pesar de las fuertes campañas de descrédito, el pueblo nicaragüense cerró filas al lado del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. A ese valiente pueblo nicaragüense y a sus líderes, que desafían juntos la política injerencista y amenazadora del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, les reafirmamos permanente respaldo y la mayor solidaridad. Por su parte, el mandatario nicaragüense dijo que existe otra pandemia que afecta al mundo y es el capitalismo salvaje. Además, en sus palabras, descartó liberar a los presos políticos. Muchas veces hay amigos que nos dicen, nos dicen, pero deberían de dar algunos gestos. Porque tenemos presos a los terroristas, a los que financiaron el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero, dinero, dinero enviado por los organismos de los Estados Unidos, con el cuento que financian organismos no gubernamentales, ONG. Todo eso está al descubierto. Hay todo un expediente Y que lo presentará en su momento La Fiscalía, el Poder Judicial Y ahora resulta que porque Están detenidos, están procesados Hay que ponerlos en libertad Y lo dicen los europeos Los europeos Y lo dicen los yanquis Los yanquis que tienen más de 400 presos Acusados de haber asaltado el Congreso de los Estados Unidos El mandatario nicaragüense señaló a los obispos y sacerdotes de promover actos de violencia y terrorismo Estos crímenes horrendos Los curas Grabados ahí Cuando Le aconsejaban a los terroristas Que los cadáveres de unos compañeros que habían sido quemados Los fueran a lanzar a un excusado A esos inolores de pompón que le llamamos Que los fueran a lanzar Dicho por el cura Dicho por los obispos En nombre de Dios En nombre de Dios Actualmente el ALBA Cuenta con 10 miembros Como son Antigua y Barbuda Bolivia, Cuba, Dominica Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas Y Venezuela Además hay dos invitados especiales Haití y Surinam María Esther Ordóñez Acción 10